El Señor es compasito y misericordioso. Bendice alma mía, Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía, Señor, y no pide sus beneficios. El Señor es compasito y misericordioso. Él perdona todas tus cuerpos y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira, un rico en clemencia. No nos trata como merece nuestros pecados. Ni nos paga según nuestras propias. El Señor es compasivo y misericordioso. Dando vista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como el Padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Amén. Amén.